buenas tardes viciosos una vez más aquí andamos después de que él ya nos golpeó este terrible para la pandemia de cobit hemos decidido volver a empezar a a subir vídeos otra vez gaming de varios temas hemos tenido algunos problemas de tiempo muchas cosas han pasado pero pretendemos volver a la carga lo que ahorita quiero dejarles es mi canal de telegram en cual telegram también pueden encontrar una gran cantidad de libros para descargar es recuerdo que alguna vez en un momento subí películas también no existen todavía pero lo que si subí son muchos libros para descargar porque me da cuenta que mi vídeo más visto es el de los google playbooks y hay muchos libros ahí que pueden agregar a su cuenta de google playbook tanto en formato pdf y en epuc en la descripción les dejo les voy a dejar el el link para para dicho canal que es la vicioso game o el vicioso ojalá lo disfruten y pues aquí andaremos no olviden presionar start